Bueno, después de mucho tiempo... Puta, yo no pensé que iba a volver a hacer esta hueá Y empezamos con lag, bien Bien, ¿cómo están? Después de tanto tiempo vuelvo a hacer otro video de este server Bueno, se ha cambiado el mapa, ya no es el mismo de antes Unos problemas con el computador del host y ahora ya lo solucionaron Entonces ahora con este mapa tiene dos días Y me pueden creer que todas estas hueás que ven ustedes Las construyeron entre ayer y hoy Ah, estos hueones que son ociosos Bueno, es que estuvieron una semana sin construir Entonces tenían el quino acumulado Entonces todas estas hueás que ven acá, bueno Son de entonces, ya Ya, vamos, vamos, vamos Que no me resiste Bueno, el nether lo voy a dejar para el final Esta hueá no sé qué, a ver Qué hueá, eh Puede ser una celda Geni, rockstars Apareció Vito A ver, ya Empecemos dándole Na, 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 na Casa de Morgan Oh, Pedovir Miren Pedovir Sí, tenemos a Pedovir como mascota del server de De Loco obrero Por decirle de alguna forma Oye, mírase La casa de Morgan se la violaron Bueno, reparemos el piso Oye, se grifieron esta hueá Qué shusha Ya Voy a hacer magia Ok Listo Tengo poderes mágicos Recuerden Soy OP de este servidor Por eso puedo hacer maravillas Hola Gokito en HD Junto Durururu Tengo poderes mágicos 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 y bueno y acá llegamos a la casa de recién sí que quería que la mostrará bien aquí estamos en su casa que escucha no tengo puntos de experiencia como para hacer esto para usar su librero porque porque la h el techo ya por responde mierda a pedo vida de estar violándose a alguien a para el helicóptero ya ok entonces aquí arriba tiene que un helicóptero a no no hay ninguno a bueno salgo ok ya o mira un gripe un creeper lo voy a joder ah pues ya estoy trolleando ya pues quiero trollear al creeper ven acá creeper ven 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 coche tu bebé eso mierda el creeper baja mitsu toste ay mi amigo que me que me vea el creeper porque si no me va a huear o sea y me puede romper alguna hueá este es el mall bueno empecé por arriba o sea sí tienda de la carne alemana o sea una tienda de carnes no necesita mucha imaginación para que se acacen ya a ver tensión entrar con mechero mira la tienda es de swan yo le digo a swan que le requisamos la tnt está prohibido vender tnt se lo digo al tiro para que se va se lo intenta hacer de nuevo no si le quitamos la tienda si si le quitamos toda la tienda así no puede mantener a sus hijos en el colegio y no puede enchular más a la mina que tiene al lado y juega bueno aquí está la tienda del loco obrero con los materiales de construcción es una tienda que funciona con treque nada más o sea aquí no se ocupa dinero no no somos capitalistas ok somos comunistas no mentira somos somos no sé que hueá somos ya mira la tienda don pepe siempre hay un restaurante don pepe ahora hay una tienda don pepe ya lo 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 hoy salí como por afuera oh tiene como salida exterior puta hay puras casas 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 everywhere casas everywhere oh hay un hotel un motel pantano podrían ponerle motel dice se alquina habitaciones por 20 de iron cuando la riendas dura un mes si quieres comprar una cuesta 50 un hotel que vende habitaciones bien ok bueno que eso pasa hay gente que rienda habitaciones de hotel y vive en ella no sé parece más un calabazo que un hotel mira esta casa la encontré bonita no sé quién chucha la hizo no sé como que esa combinación entre sandía y Halloween no sé entre calabaza no sé me gustó y aparte que brilla brilla y adentro hay una oveja mira si hay una oveja beee oveeeja una oveeeja una oveeeja casa de sas casa de sas 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 ya tu sas sas ya tu sas y las casas de sas siempre son siempre las casas de sas son así muy espaciosas y sin nada ok y arriba hay libreros a ver hay librero hay librero no tiene un balcón ahí tiene para hacer cultivo ok va para allá no hay nada ah si mira uy que hueá hueón concha su madre ¿y de qué es esta casa? mira ¿y hay alguien? la de whatsapp hola whatsapp a ver con una A pero bueno les voy a regalar unas antorchas unas antorchas porque soy porque soy buena gente ahí ya ¿qué más hay? por acá sé que ya se ha acabado ya llegamos a la cota mil ya nos devolvemos eh 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 mira aquí llegamos al estadio nacional si espero que esta cosa se me deslaquece eh ya llegamos al estadio nacional oye bacán el nacional si si este es el estadio nacional aquí desesparta si por supuesto entonces aquí viene obrero y entonces escribe esto jajaja 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 me pintea cogito mira jajaja jajaja Estoy dudando Si esto está saliendo Bueno, yo mientras Esperaba que Camtasia procesara Toda esta primera parte Yo me estoy preguntando realmente Oigan, porque a ustedes les gustan mucho estos videos Todavía no lo entiendo Si, yo no soy la única wea Que hago estar paseándome como wean por todo el server Y estar hablando wea Y haciendo wea Y sandeses Y no sé Y la tupitu Ya no saber por qué Pero si los hace felices Vaya a saber uno por qué Yo no sé Bueno Bueno, lo que hay Mucho lag Mucho lag Mucho lag ¿Qué tal los chanchis? El matadero de chanchis Creo que Me están laggeando los chanchis Ay Ay Oh Ay Ya Oh Ya Oh Oh Ya Ay no, no No, para, para, para Tengo que seguir grabando Ay Ya Ya Ya, sigamos Estaba allá En esta casa Esta casa Esta es la casa obrero A ver Voy a preguntar Si, ¿de qué es esta casa? Ah ya Esta es la casa Del host Entonces Y aquí está Rin Esta Cogito Esta Rin En HD Super Kappa En HD Ay No quieren que lo graben Al niño Oh Chiquitito Ya Lo voy a acosar Trolleando rico En la grabación Eh Jeje Jeje Ja 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 Ya 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 Jeje 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 Que buena Ya mostré el mall Ya mostré el estadio Jeje Jeje Si Todos te trolleamos Rin Y nos encanta trollearte Ahí está Peduvir En HD Peduvir Peduvir En HD Comete el helado Si se preguntan ¿Por qué Rin lo molestan Con el helado? Bueno Bueno Lo único que les voy a decir Es que en Futura Bandera Hay una página Una foto Muy simpática de él Nada más El resto Es historia Oh yeah El resto La tendré que cachar usted Ya Ok Si es que todavía existe la foto Eh Eh Ya Y esta casa No sé de quién chucha es Pero me gustó Aquí el techo No sé cómo Pero esta cuestión Se ve como un poco carnaza Fíjate Vi un creeper Sí Otro creeper Segundo creeper Hueveando Hueveamos al creeper Cae creeper Sácate la chucha creeper Sácate la chucha creeper Oh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Ah La casa de Rin en Rosadito Jejeje Eso era Ah Parece Flan de Frutilla Alguna hueá así Oh Oh Eh Eh Así Esta es una transformación Metamorfósica Que hace obrero Con las casas Pa' hueianos a todos A ver Los queridos cuadros De Rin Mira Rin Tu grabación Uy Mira Este güero Un fucking artista Esto es la capilla Sixtina Sí Bueno no No sé si tanto Pero Una hueá así Ya Ya ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás obrero? Obrero Que siempre quiere que vaya ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? ¿Qué Yusha es esto? A ver Nueva construcción Siempre me muestra Todo lo que hace Todo lo que construye Todo lo que es ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah Yusha Ah Ya Y abajo también Ah Yusha ¡Ah! ¡Maldito! Ah Julio Me asustaste Bueno tan Bueno tan cabrón chico Bueno En fin Mira ¿Qué es esto? Una estadía Ah 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 Otra casa más ¿De quién chocha es esta casa? La puerta dice La puerta dice No me dice la puerta No me dice la puerta Nada ¿Qué te hace? Ya Tiene como un laberinto Ya Y tiene como un túnel Ya Y tiene otra bajada Ya Y aquí Tiene unos hongos Ya Ahora voy Donde está Se te desea su casa En hd Se esconde Se está ahí sacando Ya Ya A ver ¿Cómo la hago? A ver ¿Cómo cae la carne? Quiero ver cómo cae esa carne Cae 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 La mea masacre Loco Coche Su madre Mira Ya Ya Oh Asesina Chucha La mea Y eso Tarlaba al estadio Conste O sea Ya Terminó el partido Y Váganse a comer Sandwiches de potito De vaca Ya Eso Ya Ahora A ver ¿Qué más les muestro? A ver Esta es la ¿Esta casa quién es? A ver Swan La casa de Swan Ya La super casa de Swan Oye La mea casota Estos weones Tienen los meos Sueldo Weón Como yo soy un niño malo Salgo por las ventanas Ya Estoy ni ahí con salir por la puerta Entrada ¿Esta casa es la de Rin o no? Aquí ya estoy Ya estoy como un poco verde Si Esta es la casa de Rin Cierto Si 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 Eso 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 Parece que si Bueno ya ¿Qué más? Parece que eso es todo Parece que eso es todo Eso es todo Eso es todo Si me falta algo No me hueven Repito Si me falta algo No Me hueven No voy a aceptar que me hueven No señor Oh no Y el que no estuvo y no lo mostré Mala cuea Mala cuea Oh yeah Aguantan, 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 aguantan Aguantan, aguantan Hagan su apuesta señores y señores Hagan su apuesta señores y señores Hagan su apuesta Hagan su apuesta Hagan su apuesta Su apuesta Su apuesta Su apuesta Su apuesta Su apuesta Aguanto, aguanto Chito Eso me voy a volver de nuevo Ahora En el nether En hd Creo que nunca había grabado en el nether En un video de server Hagan construido esto Si, creo que nunca había Si Estamos aquí A la velocidad de la luz A la velocidad de la luz Chanchi, 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 gay Chucha que me estoy laggeando Chanchi Oh, pedo, vir Me sale esto en el nether Puta madre De puta madre Chanchi, chanchi, ganchi, ganchi Chanchi, chanchi Chanchi, chanchi Por eso te digo así Esta pedo vir Ya Vamos a ver que hacen estos cabros Esta pedo vir Peleando A ver A ver Quiero verlos ahora Mirá que soy malo Ahí le pegan a la juegada No es malo No es malo Oh los mato Oye pedo vir es fuerte No es tan debiluyo Me dice que espere Que espere No sé dónde Yusha está Fuera Ay 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 un gasme encima A ver, se están matando entre sí con Yesume Anda Ya A ver, ¿quién está para trolearlo? A ver Maticol no ha salido Maticol no ha salido Hola, Maticol Maticol, yo creo que es Sale, ¿sabes mi grabación? Mira, se está poniendo para que lo culeen Está jugando al Sí, está Oh, está bueno el efecto Se lo atravesó Ya Ah, el baile del caño Que sexy la hueá A ver ¿Dónde hay huevos? Juevos, huevos, huevos Uhhh Fome Fuera Fuera, mierda Ya Ya Ok, ok, ¿qué más falta? No hay nadie No hay nadie No hay nadie Ay, se arranca Se arranca, se arranca No quiere salir No quiere salir Lo va a perseguir Juevos, huevos, huevos Ya, ¿quién más? Eh, Jenny Rockstars ¿Quién es ese hueón? ¿Quién es ese hueón? ¿Quién es ese hueón? ¿Quién es ese hueón? Tampoco, huevos, huevos Jejejeje 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 Yo asusto a los weones con esa wea En fin Jejejeje Jenny Rockstars en HD Ok Y ahora saquemos huevos en HD Todo es en HD, si Osea, estoy puro weando ya Si, yo creo que por esta wea a ustedes les gustan mis videos Vamos a bombardear una casa Y ahora saquemos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!